... Estamos en la puerta del Parque de Bomberos... ...pues para lamentar la situación lamentable que ocurrió ayer... ...puesto que hoy día 13, 18 efectivos de bomberos... ...se iban a incorporar, iban a proceder a la firma... ...para incorporarse a la plantilla del Ayuntamiento de Linares... ...y del actual Parque de Bomberos... ...y nos encontramos con la lamentable noticia... ...que por no poder estar presente la alcaldesa... ...pues se ha suspendido este acto, tan solo por una foto... ...cabe recordar que la alcaldesa no tiene funciones... ...ni delegaciones algunas y no es necesario que estuviera en este acto... ...la foto se la puede echar en cualquier otro momento... ...pero estas personas que han dejado su vida... ...que han dejado sus trabajos y sus puestos... ...y la familia ha pedido los días... ...para poder estar aquí acompañándonos en esta firma... ...no van a poder hacerlo... ...no sabemos cuánto tardará este proceso... ...porque fue un proceso que empezó en marzo... ...y que se terminó hoy en agosto... ...un proceso que el anterior equipo de gobierno... ...el Partido Socialista llevó a cabo... ...y puso encima de la mesa todos los mecanismos necesarios... ...para dotar a este Parque de Bomberos... ...de las adecuaciones, de las mejoras, del gimnasio... ...y de las personas necesarias para cumplir... ...con todo lo que la ciudadanía y la comarca... ...en efectivo de bomberos necesitaba... ...vemos como este equipo de gobierno... ...lo vuelve a paralizar... ...y desde agosto han tardado más de cuatro meses... ...en poder incorporarse a su puesto de trabajo... ...un puesto de trabajo que en el día de ayer... ...se debía de haber hecho efectivo... ...y no hacía falta que estuviera presente la alcaldesa... ...esperemos que se recupere pronto... ...y que su estado sea bueno... ...pero cualquier concejal, el de Función Pública... ...o el concejal de bomberos... ...o el primer teniente alcalde... ...podía haber hecho este trámite administrativo... ...y estos efectivos de bomberos... ...podían haber firmado y hoy haber pertenecido... ...a la plantilla del Ayuntamiento de Linares... ...es lamentable como una vez más... ...este equipo de gobierno paraliza lo que es el Ayuntamiento... ...y no es... ...no tiene ni muestra una poquilla empatía... ...con estas personas que han dejado... ...sus puestos de trabajo, que han alquilado pisos aquí... ...que se han desplazado desde Sevilla, desde Valencia... ...desde León incluso... ...y que sus familiares han tenido que cambiar... ...turnos de trabajo, acoplar a sus niños... ...para poder estar acompañando a sus familiares... ...en una, en la firma de su objetivo... ...que han cumplido, que ha aprobado una oposición... ...y poder defender y ayudar a la ciudadanía... ...en esta profesión, lo que es tan bonito para muchos de ellos... ...y para muchos de los ciudadanos... ...pues no sabremos si se va a hacer la semana que viene... ...quince días, no tenemos conocimiento... ...porque la información que este equipo de gobierno transmite... ...es con cuentagotas y muy escasa". Gracias por ver el video.